¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, acabo de volver de pegarme un par de spinnings y una buena carrerita porque ya se nos acercan 10 días, tenemos la Barcelona-San Sebastián, han salido los tracks y van a ser 750 kilómetros en 50 horas pero, hostia, estoy tan harto de sufrir en la Titan, en los 5 Ironmans y en todo eso, que la vamos a hacer por equipos Odey, Borja, Marseille, yo, equipo de Gordon Sin, así hostia, lo vamos a pasar mal pero al menos en equipos con lo cual nos vamos a echar unas buenas risas Muchas veces cuando estoy en estas carreras me preguntáis, ¿dónde lo pasas mejor? ¿Dónde lo pasas peor? ¿Cuál es el peor día que has pasado? ¿Y qué haces mientras estás en el campamento? Uno, editar vídeos, dos, intentar que me hagan algún masaje y tres, intentar dormir tres o cuatro horitas mientras edito, subo el vídeo tal, no sé qué, no sé cuántos Pero aquí os enseño una cosa que pasé en Costa Rica y que hoy que estaba montando vídeos de estos, de los que me gustan a mí de reírse, de llorar y de enseñar un poco las carreras por dentro, he encontrado en Costa Rica Es el día 3, un día de mierda, sufrí como un cabrón, iba llagado, estábamos a 40 grados, acabábamos de ver bichos cruzando los ríos y con los pies podridos Habíamos hecho una etapa de 10 días y tenía una insolación que lo flipas Y lo que pasó es esto que veréis a continuación Lo que no tenía claro es que este día había sido muy duro, pero el cuarto iba a ser peor Pues esto es el plato que me voy a meter entre pecho y espalda Bueno, el plato, los platos, ya me he tomado un par de ellos Hoy toca masaje de una puta vez Esto es durísimo O sea, suerte que al acabar las etapas siempre me espero 4 o 5 minutos a grabar Y además hoy la GoPro estaba muerta, con lo cual he tenido que ir grabando todo el rato con el Sony Veremos que sale en el vídeo Luego me han dejado una GoPro 2 Bueno, en fin, que habrá un poco de pupurrí aquí Pero parece que la cosa tira bien Así que más de un vlog se hará con esto Un puto desastre O sea, ¿cuánto hemos estado? Sergio, ¿cuánto has hecho? ¿Yo le tiempo? Sí 9.30 9.38 Pues a mí me habrán salido 9.48 Entraba a 10 minutos del gorrión O sea, casi 10 horas A 40 grados Casi todo el día al puto sol Y, atención, o sea, para que os hagáis una idea Desnivel Hoy A... Casi 3.000 Oye, Pepe, ¿cuánto era hoy de desnivel? 2.500 2.500 Espera que lo voy a contar, para quien no lo sepa Se hacía en 2.500 en 14 kilómetros Para que os hagáis una idea El Ironman de Lanzarote La bici Que son 180 Son 2.500 Es lo mismo O sea Lo mismo que ahí te haces en bici Durante 180 kilómetros Aquí te lo haces en 14 putos kilómetros Y mañana Se suben 1.000 metros de desnivel En 5 kilómetros Hostia Pfff Pfff Bueno, un desastre Un desastre Duro es poco Había bajadas que era para matarse Bajadas que parecía que estabas escalando Pero al revés Es decir, desescalando Hemos ido con Alfonso todo el día Los últimos 5 kilómetros había asfalto y playa Y entonces ahí Digo, venga tío Voy a correr Que, claro, no había podido correr en todo el día Hemos corrido los primeros 3 o 4 Luego todo era subir y bajar Y los últimos 17 de tal He acabado los últimos 5 corriendo a 4 o 50 kilómetros Ahí pegando un buen palo Buenas sensaciones Pero esto es muy, muy, muy duro Ahora os pongo aquí unas imágenes Pues estos están haciendo la carrera corta Y claro, ¿por qué? Pues porque por la noche hacen la carrera larga Hasta aquí Valentín de la jungla de hoy Esto ha sido durísimo Y la verdad es que después de 3 etapas No entiendo por qué no he abandonado Porque aquí... A ver, los que les gusta la montaña O los que les guste la montaña Esto es la polla Para mí esto es durísimo No hay manera de aguantarlo Y más que disfrutar Se sufre Gran entreno de cabeza Eso sí, al menos dices Hostia, ¿por qué haces esto? Incluso si siempre dices que disfrutar Si no lo estás disfrutando ¿Por qué plegas? Bueno, disfrutar no siempre es reírse Aunque aquí estoy al límite O sea, cada día estoy diciendo Bájate Ponte a grabar vídeos Que disfrutarás más Y deja el tema Pero bueno Estás aquí, tiras Pero no, o sea, claro 10 horas cada día con esto La cosa es cueva En fin Pues ya lo sabéis Si queréis que os siga enseñando Los entresijos De lo que sucede en estas carreras Dadle like al vídeo Ah, y sobre todo Pasaos por facebook.com Barra Valentín San Juan Porque esta imagen que ahora veis Sobre impresionada Y que ha diseñado Carlos Arne Sobre una frase mía de estas Que digo cuando estoy locos De todas las cosas en las carreras Es una de las camisetas casual Que pueden hacerse De lo que te hace grande Entonces Yo desde hoy miércoles Hasta domingo Cada día voy a ir subiendo Una frase distinta A facebook.com Barra Valentín San Juan Y la más votada Y más compartida Por vosotros Vais a ser vosotros Quien decidirá La que hacemos Y al final ponemos a la venta Para quien se la quiera comprar Así que facebook.com Barra Valentín San Juan Aquí va la frase Y desde ahora Hasta el domingo Cada día Buenavis Y darle like al vídeo Pichita Esto que acabáis de ver Que me olvidaba Es de la Coastal Challenge Una carrera en Costa Rica En la que haces 240 kilómetros Cruzando la jungla de Costa Rica Entre bichos Y esto es literal Que se te meten por el culo Si no vigilas Y esto te avisa la organización Llevas una cosa antiveneno Ves panteras Ves No iba a decir tiburanes No ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Coño Lágrimas de Cocodrilo Ves cocodrilos Y ves todas estas cosas Entonces La carrera fueron Seis días de mierda Y estuvo a punto de tumbarme Y aquí abajo En la descripción Dejo el vídeo de cada día Día uno Día dos Día tres Día cuatro Día cinco Día seis Que yo creo que van a Entretener Día seis Día seis Día seis Día seis Día seis ¡Gracias!